Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Vamos a, después de un intervalo, no pudimos emitir el programa por cuestiones de agenda familiar. El domingo pasado, hoy retomamos, Historia Argentina, el motín de Alzaga, el motín de Alzaga, julio de 1812, Ciudad de Buenos Aires, ejecuciones, juicios sumarios, ejecuciones, fusilamientos en la Plaza Mayor, con unos 30 fusilados y luego expuestos. ¿Qué fue eso? Es algo desconocido, olvidado, diría. Está en los libros, ¿eh? La conspiración o el motín de Alzaga. Vamos a ver cómo llegamos a esta etapa. Yo tengo una hipótesis. ¿Por qué es poco conocido? ¿Por qué es poco conocido este episodio en el cual corrió sangre a raudales en la Ciudad de Buenos Aires, en 1812? Bueno, porque hay algunos que son los responsables de esos fusilamientos y ahorcamientos. Entonces, no está bueno que se sepa porque, por ejemplo, el caso de Bernardino Rivadavia ha sido elevado con posterioridad a una suerte de podio, de altar laico, como el hombre de las luces y la semilla de la libertad individual en el Río de la Plata, que no queda bien presentarlo como el responsable de 30 personas fusiladas, ¿no? Bien, ¿cómo llegamos a esto? Hagamos un raconto porque son años de mucha ebullición, de muchos cambios de formas de gobierno. 25 de mayo de 1810, primera junta o junta provisional de gobierno. Sus miembros son elegidos por el Cabildo de Buenos Aires. Es una revolución municipal, hasta entonces, digamos, ¿no? En diciembre de 1810, la Junta Grande, la disputa entre cómo entender la revolución, la facción morenista, Mariano Moreno, sus seguidores, la facción saavedrista, Correlius Saavedra, presidente de la Junta, y sus seguidores, triunfa la de este último con la incorporación de los diputados procedentes del interior, de las provincias, de todo el virreinato, ¿no? Junta Grande, diciembre de 1810. La revolución de los orilleros, la noche del 5 al 6 de abril de 1811, el contenido popular que le estaba faltando al proceso, ¿no? El pueblo se hace presente, había rumores de que los morenistas iban a intentar un golpe de Estado contra la Junta Grande, los sectores populares de Buenos Aires, de las afueras de Buenos Aires, se congregan en Plaza de Mayo para respaldar a la Junta Grande y para evitar esa situación. Y a la Junta Grande se incorporan, ¿no? Joaquín Campana y Tomás Grigera, como dos de los referentes de ese movimiento popular. Septiembre de 1811 se produce un golpe de Estado que va a ser el origen del triunvirato, del triunvirato. Va a haber un primer triunvirato elegido por... Los triunviros son elegidos por el vecindario de Buenos Aires, ¿no? Estamos acá en plena puja puerto interior, ¿no? Puerto de Buenos Aires, interior profundo del país, podríamos decir. El motor de ese primer triunvirato, el poder real, no lo van a tener en realidad los triunviros, Paso, Zarratea y Chiclana, sino que lo va a tener su secretario, Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia hace, a partir de ahora, su aparición. Le hemos dedicado a Rivadavia un par de mates con historia, para profundizar su figura, les recomiendo que vayan a ellos, ¿no? Pero estamos en los primeros pasos de ese Rivadavia político, Rivadavia político, secretario del primer triunvirato, ¿no? Y el triunvirato disuelve a la Junta Grande, que se llamaba Junta de Observación, la disuelve, ¿no? La disuelve y queda como único gobierno frente a la revolución, el proceso de emancipación, como quieran llamarlo. En 1812 se produce un motín que va a tener, pasa la historia como el motín de Alzaga, un personaje al que no le hemos dedicado un mate con historia y hoy podríamos un poco considerarlo una reivindicación. Bueno, Juan Martín de Alzaga, o Martín de Alzaga, era un comerciante español, vasco para más datos, afincado en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, que había amasado una enorme fortuna, era una persona influyente. Junto con Santiago de Liniers, va a ser quien protagonizó la defensa de Buenos Aires contra la segunda invasión inglesa, 1807. Hemos hecho siempre hincapié en la figura de Liniers, y a lo mejor la figura de Liniers, tan representativa de la caballerosidad, del militar, que es como una especie de David contra Goliat, en esas circunstancias, opacó un poco la imagen de Alzaga, que era un comerciante, en fin. Era un tipo, permítame la expresión, todos los autores coinciden en calificar como un tipo de un temperamento muy fuerte, un tipo jodido, un tipo jodido, que siempre estaba un poco metido en el medio, a veces con fines loables, 1807, reconquistar Buenos Aires, que amenazaba a ser tomada por los ingleses, a veces con fines no tan nobles, como su alzamiento en 1809, en 1809, Alzaga se va a alzar contra el Virrey, que había sido designado Santiago de Liniers. Entonces, era un personaje complejo, complejo. Y en 1802, en julio, se descubre un complot, que lo tiene a él por cabecilla, complot contra el triunvirato, o sea, complot contra el gobierno en el que estaba Bernardino Regalabia. Y de modo drástico, se corta, ahora vamos a ver, hubo delaciones, hubo un juicio sumario lleno de irregularidades, hubo un origen muy turbio, de cómo llega a conocimiento de las autoridades, entonces la conspiración, encabezada por Martín de Alzaga, y termina Alzaga fusilado, y expuesto su cuerpo en una horca, junto con Treinta, a lo largo de todo julio. Responsable político de esas ejecuciones, Bernardino Rivadavia. No Juan Manuel de Rosas, no, no, Bernardino Rivadavia. Treinta muertes, el padre de las luces, y del liberalismo político. Bueno, en nombre del liberalismo, se han cometido crímenes horrendos en nuestro país. Este es uno de ellos, en el que aún hoy, no está claro, qué era lo que se jugaba allí. Vamos a leer Vicente Sierra, y luego José María Rosa. Vicente Sierra abunda mucho en todo lo que fue la trama. Yo, si les interesa en particular seguir ese aspecto, se los recomiendo, por supuesto. José María Rosa hace más una interpretación política del asunto. Dice así, la conspiración de Alzaga, Vicente Sierra, en carta del 16 de julio de 1812, el cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires, Miller, escribía a su gobierno, en la noche del 29 de junio, se le comunicó al Ejecutivo la existencia de una horrorosa conspiración para derribar al gobierno, para asesinar a todos los jefes de la revolución, y a todas las personas que de alguna manera estuvieran en relación con los patricios. Los conspiradores tenían en jefe, por jefe, a don Juan Martín de Alzaga, hombre de la más elevada respetabilidad, pero turbulento y ambicioso, conocido por su crueldad y por el señalado odio a los criollos. Estuvo a punto de ser virrey, dice el cónsul norteamericano, en carta a su gobierno, en julio de 1812. Pero un esclavo oyó directamente la existencia de la conspiración y se lo reveló a su dueño. Rademacher, era un comandante español que estaba allí haciendo negociaciones entre Montevideo y Buenos Aires, acoto yo de mi parte, visitó el mismo día a uno de los miembros del gobierno y le manifestó que sería prudente que el Ejecutivo estuviera alerta, que se hallaba en una situación crítica y rodeado de enemigos. Parece que Alzaga, sigue siendo el cónsul norteamericano el que escribe, lo visitó y le presentó un documento firmado por 48 individuos quienes le ofrecían un millón de pesos para impedir con una contraorden la retirada de las tropas portuguesas. Ven ustedes el cuadro complicado que existía acá en el Río de la Plata en esos años. A esta proposición no se le dio sino las respuestas de quemar el documento y hacerlo renunciar. Tomó las precauciones necesarias del gobierno que dudaba de la verdad de las comunicaciones pero en vista de la acusación del esclavo detuvo a varias personas fin de la cita que hace Sierra. Continúa, Sierra, el proceso se inició el primero de julio de 1812 con el aviso que recibió el triunvirato del alcalde de segundo voto José Pereira de Lucena limitado a comunicar en parte del teniente alcalde del barrio de Barracas Pedro José Palavichini con la denuncia recibida de la ama de un negro llamado Ventura y acá y acá va todo el parte no me voy a extender en esto porque no tiene sentido sigue diciendo Sierra el mismo día el mismo día en el que un esclavo denunciaba iba la mujer que era la dueña de ese esclavo se hacía presente ante las autoridades y se cierra el mismo día una mujer se presentó en el fuerte y confirmó la existencia de la conspiración esta mujer era Isabel Torreiro comadre de Martín de Alzaga el cual se reunía en casa de esta con los conjurados lo había declarado a su confesor esta mujer se confiesa ante un sacerdote y lo confiesa o lo dice en medio de la confesión sacramental quien se negó a darle la absolución y amenazado con denunciarla el cura afligida había acudido al escribano Segovia en busca de consejo este le había puesto en contacto con Vieites quien junto con Nicolás Rodríguez Peña la condujeron al fuerte recibida por Pueyrredón pobre mujer que calvario recibida por Pueyrredón este se recibía insistió a admitir la realidad de la conspiración Pueyrredón cauteloso frente a la denuncia que atribuyó intrigas de Chiclana pero Riva David ordenó al secretario Herrera tomar declaración a la denunciante dijo esta que Alzaga le había pedido la casa para reunirse después de las 12 de la noche con algunos amigos como ella servía la cena había oído varias veces hablar de revolución el santo y seña era Alzaga entre los concurrentes solo conoció a Bernardo Riobó y a un tal Curromesa o sea José Carracelas y sigue la nómina de los involucrados por parte de esta mujer esto para hacer varias películas o escribir varias novelas en Buenos Aires en esa época pasaba de todo dice Sierra que le dedica un buen digamos un tratamiento bastante exhaustivo a esto que insisto es un episodio que en general los argentinos reconocen que en julio de 1812 en pleno primer triunvirato cuyo hombre fuerte era Bernardino Rivadavia que luego va a ser colocado en el podio en el procerato de los padres de la libertad afincada en el río de la plata se produce un aparente motín vamos a decir después por qué esto de aparente encabezado por Martín de Alzaga que termina con 30 personas fusiladas por orden del gobierno con firma de Bernardino Rivadavia dice Sierra esto es importante cuando en 1864 el doctor Miguel Navarro Viola estudió el sumario el sumario de todas estas actuaciones en el resumen del mismo que publicó en la revista de Buenos Aires agregó la copia de un documento suelto al parecer un borrador escrito en un papel sellado de puño y letra del doctor Agrelo da allí la transcripción y siguiendo con el estudio de este sumario dice lo siguiente a las 10 de la mañana fueron notificados de la sentencia la torre y cámara y a las 12 fueron ejecutados en la plaza de la victoria colgándose sus cuerpos en la horca en la forma ordinaria no es el gobierno de Rosas y la mazorca quiero si alguno se engancha ahora eh Rosa la mazorca la violencia la persecución de opositores no 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 estoy hablando del gobierno de Rivadavia el gobierno de Rivadavia el mismo día 4 en el sumario que seguía Chiclana se llamaba a declarar a Fernando Gómez barraquero de la viuda de Collazo y también a Martín de Alzaga preguntado sobre el paradero de Alzaga dijo que el día 30 se instaló en la convalescencia de los Betlemos en la orden de los Betlemitas a donde concurrió el jueves de la semana anterior a llevar una carta de cámara sin encontrarlo que el padre Fray José de las Ánimas le dio las señas de la casa donde se encontraba y a ella se dirigió y cumplió su comisión en fin relata es un poco demasiado detalle ¿no? pero termina un poco la crónica que hace Vicente Sierra y después vamos a pasar a lo que es más un poquito que va más al hueso en cuanto a la interpretación política de estos hechos de José María Rosa Ciudadanos basta de sangre así comienza el bando que Rivadavia emitió el 24 de julio Ciudadanos basta de sangre así comienza el bando que Rivadavia emitió el 24 de julio 28 conjurados habían formado un reguero de sangre en el que Buenos Aires se enfangó pero pidió más el gobierno dijo el 25 de julio que las penas de muerte habían terminado pero que los cómplices y sospechosos no quedarían en la sociedad y el escarmiento sería proporcionado a la gravedad del horrendo crimen que habían cometido y sigue relatando que se organizó un tedem de acción de gracia en la Catedral de Buenos Aires por haberse evitado semejante alzamiento en fin un hecho luctuoso del cual no he escuchado yo no escucho que se le pase factura alguna a Bernardino Rivadavia insisto esto debe atribuir que la violencia la barbarie el salvajismo las dictaduras están siempre de un lado y no del otro no del otro después algunos vienen y comentan vos sos muy rocista está bien no viene al caso pero me parece que hay que también tener una mirada muy completa yo estoy seguro de que muchos antirrosistas no tienen ni idea de este tema que estamos tocando bueno modesta sugerencia es que hay que tratar de tener en cuenta toda la historia y José María Rosa dice lo siguiente se hace preguntas que llevó a don Martín de Alzaga que vivía retirado de toda actividad política después del traspiés de 1809 a lanzarse en junio y julio de 1812 a una activísima labor para quitar del gobierno el triunvirato eliminar la influencia de la sociedad patriótica la sociedad patriótica era el núcleo político de los morenistas Mariano Moreno había muerto marzo de 1811 pero había morenistas nucleados en la sociedad patriótica y hacer definitivamente la paz con España ese es un tema interesante antes no había sido militante todo lo contrario de una sumisión a los gobiernos españoles él que era español pero estaba afincado en los dedos al plata y en 1809 encabezó un movimiento comunero contra el virrey Liniers por el que fue acusado de buscar la independencia y hasta de querer proclamarse rey sus partidarios los de los sarracenos así se lo llamaban se reclutaban principalmente entre comerciantes arraigados en Buenos Aires pero también hubo criollos como Julián de Leyva y Mariano Moreno acá hay un vínculo interesante si bien alzaga no había asistido al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 por considerarse arrestado en su domicilio tenía un arresto domiciliario diríamos no se le había levantado la condena impuesta por Liniers y su orgullo no le permitía implorar una gracia sus amigos los amigos de alzaga votaron la deposición del virrey ¿se acuerdan cuando tratamos eso? lo del cabildo abierto el 22 de mayo o sea los amigos de alzaga votaron en ese cabildo abierto por considerar terminada la labor del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la formación de la junta votaron a favor también tres de ellos Moreno Larrea y Mateo la integraron la junta el 25 de mayo alzaga no apoyó a la junta pero tampoco se le opuso como en su casona de la esquina de Bolívar y Moreno se reunía mucha gente llegaron informes a Moreno que no obstante su amistad lo deportó a Chascomús medida levantada del poco tiempo no se probó que alzaga hubiera dicho ni hecho nada opuesto a la junta pero tampoco dio una onza de oro en los empréstitos patrióticos ni formuló declaraciones favorables ni se adhirió a ninguna actividad revolucionaria tampoco es en su copiosa correspondencia con los agentes de su fortísima casa de comercio en un TVD se deslizó una mínima aprobación del gobierno allí instalado era la suya una neutralidad estricta dice José María Rosa y vamos a la conspiración también muy sensato lo que dice este hombre el primero de julio una vecina denuncia al alcalde de Barracas que un esclavo suyo de nombre Ventura oyó de un golpe donde andaba mezclado el nombre de Martín de Alza el alcalde en vez de comprobar la débil denuncia la elevó a la intendencia y esta al gobierno se dispuso a que Chiclana se abocase personalmente a la averiguación este interrogó al negro Ventura a la CAR y a su hijo de 10 años Ventura se ratifica la CAR niega el niño declara o se lo hace declarar contra su padre después voy a hacer una observación que la hago como abogado pero anticipo meses antes por inspiración de Arriba se había sancionado el decreto de seguridad individual el decreto de seguridad individual era en un momentito Chiclana considerando suficientemente probado contra Francisco la CAR el crimen de conspiración y coalición lo condena a muerte el descubrimiento de la conspiración corre como un reguero de pólvora por la ciudad ¿qué fue en realidad la conspiración de Álsaga? que Álsaga y todos o casi todos quienes fueron fusilados y ahorcados hubiesen visto con placer un desembarco de los montevideanos en Buenos Aires está fuera de duda pero las pruebas de una conjura no son convincentes declaraciones de negros esclavos luego recompensados de niños de 10 años contra su propio padre de condenados a muerte encontrándose in extremis de una mujer que solo sabe de reuniones sospechosas ese baño de sangre en plena vigencia del decreto de seguridad individual para mayor irrisión hecho por comisiones especiales del gobierno es sospechoso ¿qué era este decreto de seguridad individual? lo de Rivadavia entonces hay que analizarlo un Rivadavia declamativo liberal de pico de boca de declaraciones que sanciona el decreto de seguridad individual el decreto de seguridad individual lo estudiamos los estudiantes de abogacía como el antecedente primero del actual artículo 18 de la constitución nacional esta garantía según la cual nadie puede ser condenado sin un juicio previo en el cual intervenga un juez imparcial no se puede allanar la morada sin respetarse una serie de formalidades que la orden de allanamiento esté expedida por autoridad competente que haya motivo de sospecha para allanar esos domicilios en fin lo que tenemos la idea de que un estado de derecho garantiza la seguridad individual de los ciudadanos que gozan de una presunción de inocentes bueno el juicio en el cual fueron ejecutados de modo sumario en tres semanas 30 personas se hizo con la vigencia del derecho de seguridad individual parece un chiste pero es macabro así actúan así han actuado se castigó en Alzaga realmente una conspiración las posibilidades de una conspiración hubo otra cosa que no se dijo fue solamente por la denuncia del negro ventura que se pusieron en movimiento Rivadavia Chiclana Monteagudo Agrelo y todos los jueces de la semana de terror de julio de 1812 o hubo otro denunciante que no se debía mostrar en público bueno y acá desarrolla su hipótesis la publicación de los documentos reservados que se guardaban en las cancillerías norteamericana e inglesa permiten encarar el complot de Alzaga con mejores elementos el cónsul norteamericano Miller también lo había citado Sierra informa a su gobierno el 16 de julio parece que a Alzaga parece que Alzaga lo visitó a Rademacher este militar y le presentó un documento firmado por 48 individuos que le ofrecían un millón de pesos lo que habíamos citado antes Rademacher habría informado del triunvirato y como este no podía decir la proveniencia de la denuncia se creó la historia del Negro Ventura y del desgraciado Lacar según Vicente Quesada la imprevista marcha de Rademacher de Buenos Aires a fines de agosto sin terminar las negociaciones y sin ratificar el tratado habría sido para evitar una venganza de los denunciados que no cayeron en la semana de sangre del mes anterior julio y termino lo que puede inferirse dice Rosa es que Rivadavia al saber que Alzaga conspiraba perdón corrompía a los portugueses y no pudiendo acusarlo directamente habría creado la leyenda del Negro Ventura así por un lado se desembarazaba de Alzaga y los ricos comerciantes españoles por el otro satisfacía a Monteagudo Bernardo Monteagudo va a ser un poco el heredero ideológico de Mariano Moreno y la sociedad patriótica con un jacobino baño de sangre se robustece la conjura la conjetura porque Pueyrredón según el relato dejado por Rivadavia Florencio Varela creía en la falsedad del complot y habría querido renunciar la semana de sangre dio al gobierno el apoyo de Monteagudo y la sociedad patriótica que significaba el de los periódicos hasta entonces de oposición e hizo que muchos españoles partidarios de la causa patriota regularizaran su situación con cartas de ciudadanía nativa entre ellos Domingo Mateo que se había olvidado de hacerlo pese a su vocalía en la primera junta y también Benito González Rivadavia padre de Bernardino Rivadavia es un escenario confuso complejo el río de la plata a partir de mayo de 1810 y durante los próximos años no se sabe muy bien el juego que juega cada uno hay que ir tratando de armar este rompecabezas que al mismo tiempo es complejo pero apasionante la historia argentina en aquellos años espero que les haya parecido una nota interesante y seguiremos seguiremos con la historia de la iglesia y la historia argentina de modo cronológico les dejo un saludo que estén bien buena semana y la historia argentina y la historia argentina Gracias por ver el video.